El director de Catastro en Cozumel, Amir Mendoza, aclaró que se está haciendo una actualización de las tablas de los valores catastrales. Dijo que desde el año 2003 no sufría modificación alguna y ahora de acuerdo a la ley se está trabajando en ello. Explicó que las tablas deben de ser equitativas con los valores comerciales de los predios en la ínsula, pero aumentaría el pago del impuesto predial, lo que afectaría a las colonias. Y no es lo que se pretende hacer, aunque en algunas zonas por las actualizaciones sí pagarán un poco más en el año 2020 de impuesto predial. En el momento las tablas de valores catastrales realmente son las que tienen la raíz desde el 2002, desde la administración del licenciado Carlos Hernández. Desde ahí fue donde se generaron las primeras tablas de valores para aplicar aquí en el municipio. Y de ahí en el 2003 hubo una modificación, pero para hacer un ajuste en cuanto a que los valores se minimizaran un poco, porque era por primera vez que se hacían las tablas catastrales. Entonces sacamos un estudio en el cual previmos que no era conveniente aplicar las tablas en ese momento con los valores que habían propuestos. Se hizo un ajuste. Fuimos al Congreso del Estado, nos aceptaron, dimos una explicación del por qué estábamos haciendo ese ajuste. El Congreso del Estado las avaló. Y esas tablas de 2003 realmente son las que se han aplicado. Me atrevo a decirle que hasta el día de hoy, excepto en el 2006, que se hizo una modificación en el gobierno del licenciado Gustavo Ortega, en el cual únicamente hubo una modificación en los costos de los metros de construcción, pero solamente en las zonas turísticas, zona norte, zona sur y zonas residenciales únicamente. Pero las tablas en cuanto a valor de tierra siguen siendo las mismas hasta el 2003. Se hizo la modernización catastral, realmente las tablas fueron las mismas. Ahorita lo que estamos haciendo es una revisión porque hay algunas regiones de las nuevas colonias y los nuevos traccionamientos que se están haciendo que no están incluidas en las tablas de valores. Entonces la actualización que estamos haciendo realmente y el estudio es para incluirlas. Y sí estamos viendo que ya por necesidad también y por ley, ya tenemos que hacer una modificación de la tabla. O sea, la ley no los pide, no los exige, pero el que actualicemos los valores realmente en la ley nos dice que ya los valores catastrales tienen que estar equitativos a los valores comerciales. Eso no quiere decir que también tenga que ver con el pago del impuesto predial. Si proporcionalmente sube, te voy a dar una exageración, un 500% el valor del inmueble, no quiere decir que va a subir un 500% el pago del impuesto. El pago del impuesto es una cosa independiente a la base del valor de la tabla. Siempre se ha cuidado que el pago del impuesto no incremente tanto y que vaya de acuerdo a la situación en la cual la economía de la ley le está sucediendo. O sea, no podemos también ser tan, o sea, quitar de la mente o perder de vista en ese sentido ese concepto. Si tú amplias tu vivienda, obviamente que vas a pagar el pago del impuesto. Es que a lo que llamo actualización, si sube tu valor del inmueble no es porque nosotros catastro lo queramos subir. Simplemente si tú construiste determinados métodos de construcción, en la construcción actualizo y lo único que hago es aumentar el valor que tú mismo impactate en tu predio, que debe ser el valor equitativo, el valor catastrofe, el valor comercial. Pero estamos cuidando que en base a los factores que se manejan para el cobro del impuesto predial, no incremente más de lo que realmente se debe de incrementar de acuerdo a la economía que está circulando en la isla y de acuerdo al mercado, al estudio de mercado que hemos hecho. ¿Tiene algún padrón de cuántos son los... Pues por ahorita tenemos aproximadamente entre 27.500 y 28.000 predios registrados, empadronados, con expedientes. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.